Súper rutina para trabajar todo tu cuerpo sin equipos. Este es uno de los videos más solicitados. Cómo trabajar todo tu cuerpo sin equipos. Te voy a mostrar un total de 7 ejercicios donde vas a trabajar todo tu cuerpo. Entonces los he anotado aquí para mantenerlo siempre y no me quede ninguno por fuera. Entonces el primer ejercicio van a ser los squats. La sentadilla. Entonces vamos a hacer un total de 4 series de 12 repeticiones. ¿Qué vamos a trabajar en los squats? Vamos a trabajar los cuádriceps. Vamos a trabajar los glúteos. Vamos a trabajar los isquiotibiales. Y vamos a trabajar además los gemelos. Vamos a colocar los pies alineados con los hombros y una pequeña rotación externa abajo en los pies. Y lo hacemos de esta forma. Aquí. 1, 2, vamos. 3, hacemos un total de 12 repeticiones. 4, aquí. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos. Total 12 repeticiones. Este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio he anotado que son los static lunges. Que es la sentadilla estática. ¿Por qué este movimiento? Porque vamos a trabajar cuádriceps y vamos a trabajar glúteos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 4 series, 12 repeticiones cada pierna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar primero una pierna al frente. Dejamos la otra en posición de equilibrio solamente, que es la pierna de atrás. ¿Ok? Y lo hacemos de esta forma. Aquí. 1, vamos. 2, vamos. 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7. Cambiamos. ¿Ok? Hacemos 12. Cambiamos la otra pierna. Misma posición. Y hacemos 12 repeticiones. ¿Ok? 12 repeticiones. Ok. Ejercicio número 3. Ya hemos trabajado básicamente las áreas más importantes del lower body. ¿Ok? Shoulder tops. Aquí vamos a trabajar. Core. So, el abs, abs. Toda esta área aquí de los abs. Y vamos a trabajar además hombros. ¿Cómo hacemos los shoulder tops? Aquí, mira. Vamos a hacer los shoulder tops aquí. Estamos aquí. Mira. Espero que... Mira aquí. ¿Estás viendo? Solamente toco los hombros y mantengo toda la tensión. Toco cada hombro. Vamos a hacer 4 series. 15 repeticiones. Estoy tocando cada hombro, ¿eh? Tocando cada hombro. Mientras estoy en la posición de plank, de una plancha abdominal, estoy tocando los hombros. Tum, 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 tum. ¿Ok? Vamos a trabajar el core, que es el lower back, recto abdominal, etc. Y además los hombros. ¿Ok? Vamos ahora a push-ups. ¿Cómo va a faltar push-ups? Push-ups. Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. Lógicamente en este movimiento, dependiendo la posición de tus manos, vas a trabajar pecho y tríceps. Y si abres un poco más tus manos, vas a trabajar lo que es un poco más los hombros y espalda. Entonces, podemos hacer 2 series para trabajar pectorales y tríceps. 2 series para trabajar hombros y espalda. Recuerda, la posición de las manos. Aquí vamos a trabajar más los pectorales y tríceps. Más o menos al ancho de tus hombros. Si abrimos más, vamos a trabajar espalda y hombros. ¿Ok? Te muestro cómo hacer los push-ups. Te voy a mostrar el ejemplo para los dos. Para hombros, hombros, espalda y para pecho y para tríceps. Para pecho y para tríceps, ancho de los hombros, aquí. ¿Ok? Pecho, tríceps. Espalda, hombros. Date cuenta que la apertura de los brazos es mayor, es más grande. Mira. Aquí. Ahí lo tienes. Este me encanta. Los Superman. Aquí sí voy a utilizar el mat. Para que pues... Vamos a utilizar el mat aquí. Vamos a hacer los Superman. Este movimiento es súper efectivo para fortalecer el lower back. Para fortalecer la espalda baja. Este es uno de los mejores movimientos para eso. ¿Ok? Entonces vamos. Te muestro. Mira aquí. Pues aquí. Mira aquí. Vamos a hacer cuatro series de quince repeticiones. Lo viste. Muy bueno. Ahora... Ok. Toe reaches. Este movimiento es para abdominales. Toe reaches. El alcance... A los dedos de los pies. ¿Ok? Toe reaches. Mira. Aquí vamos a hacer cuatro series de veinte repeticiones. Yo voy a decir quince, pero mejor veinte repeticiones. Entonces te muestro cómo lo vamos a hacer. Mira aquí. Este movimiento... Dejas los pies... Completamente de esta forma. Y lo haces aquí. Mira. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Te diste cuenta que se llama toe reaches. ¿Por qué se llama toe reaches? Porque vas a alcanzar la punta de tus dedos. De tus pies. ¿Ok? Mira. La punta de los dedos están aquí, ¿verdad? Entonces. Aquí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ok? Y... No podemos cerrar los ejercicios sin antes terminar con chomping jacks. ¿Ok? Un poco de aeróbico. Un poco de aeróbico. Vamos a hacer cuatro series de un minuto. Esta rutina está fascinante. Recuerda. Suscríbete. Déjame un me gusta. Comparte esta rutina con tus amigos. ¿Ok? ¿Ok? Mira. Mira. Los jumping jacks. Jumping jacks. Aquí. Aquí. Vamos. Aquí. Coordinación. Coordinación. Mira la coordinación que tengo en el movimiento. Cuatro series de un minuto. Vamos. Aeróbicos. Aquí. Ahí lo tienes. Aplica esta rutina. No tienes excusas para no entrenar. ¿Ok? Aplica esta rutina dos o tres veces por semana y los resultados van a ser fascinantes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.